Música Conagua otorga concesiones para riego y uso de aguas a personas que fallecieron hace décadas, denuncia la diputada Liliana Flores. Por contaminación y sequía, agoniza el río Valles en la Huasteca Potosina. La alcaldesa de Soledad, Leonor Noyola, rescata las calles olvidadas de la colonia La Misión. El presidente municipal, Enrique Galindo, gestiona ante el gobierno federal declaratoria de emergencia por la crisis de agua en San Luis Potosí. Comando armado asalta a músicos de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí tras concierto en Cerritos. Música Con enormes piedras, demente causa accidentes en la carretera 57. Música Aprueba la Iglesia Católica de San Luis Potosí, trabajo del gobernador Ricardo Gallardo. Música Reportan falso asalto en Banco de Plaza Tangamanga. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brindará recurso federal para modernizar hospitales y caminos de San Luis Potosí. Para más información visita CódigoSanLuis.com Música Música Música